Los padres y madres de los alumnos afectados por la posible implantación de un grupo mixto en el colegio de Teguise, doctor Alfonso Espínola, protestaban esta mañana frente a las oficinas que la Consejería de Educación tiene en Arrecife. Y es que estos progenitores no quieren que los estudiantes de tercero y cuarto se mezclen. Nos vamos a encontrar una clase con niños de tercero, con tres grupos, pues bajo, medio, alto, y un grupo de cuarto con medio, bajo y alto. Son clases de 40 minutos y les va a tocar a niños de tercero 20 minutos y a niños de cuarto 20 minutos. Solo por no poner un profesor más, que es lo que estamos pidiendo a la consejería. O sea, la misma igualdad entre los niños de tener un grupo puro como un grupo de cuarto, no una mezcla entre tercero y cuarto. Muy negativamente afecta sobre todo en el comportamiento de los niños, porque muchos niños que son pequeños no entenderán ni comprenderán por qué no están con su clase, que llevan desde pequeños con su clase el por qué no está y por qué le habrá tocado a ellos el no estar ahí. Y después hay muchos niños que son un poco más infantiles que otros. La directora insular de educación explica que no se puede poner un profesor para solo seis alumnos, pero los padres aseguran que no es esto lo que piden. Lo que piden esos padres es poner un profesor de más para seis alumnos. Eso es ilegal. Además, el conceder privilegios a unos significa restar derechos a otros, porque contratar un profesor de más son 40.000 euros. Y con eso se da de comer en cuota cero a 50 niños durante un año. Entonces, si el número de niños se modifica en la matrícula, se les da al grupo de más si hubiera necesidad. Pero si las cifras están como están, no corresponde. No queremos un profesor para seis niños. Nadie lo está pidiendo. Pero estamos, vamos a ver, en el grupo de cuarto hay 40 niños. Podemos hacer dos grupos de 20 y 20 y un grupo de tercero, que es de 27 niños. ¿Dónde están sacando los datos de seis niños? Que no lo entendemos. Alonso explica que la educación de estos niños no sería en ningún momento peor que la del resto. En absoluto. Yo me eduqué en una escuela unitaria donde había cinco grupos diferentes, cinco niveles de clases diferentes. Mi hermano también y él es ingeniero industrial. Yo estudié una carrera. Quiero decir, no hay ninguna estadística que demuestre que la calidad es inferior. De hecho, todo lo contrario. En países que tienen mejores resultados en las pruebas PISA, los grupos se mezclan en función de otros criterios y no necesariamente la edad. Será cuando se formalicen las matrículas por el próximo curso, cuando se sepa si la Consejería de Educación crea o no este grupo mixto.